¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix No os he jugado a Libby en esta partida, pero bueno, me la ha pillado aleatoria, así que pues es lo que hay La verdad, esto hay que ponerlo mejor Estamos en el mapa de Clubhouse, amigos Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a poner esto aquí Ok, perfecto Vamos a poner esto aquí también Vale, vamos a poner esto aquí también Y vamos a poner... Bueno, maravilloso Eh, uff, este es una mierda Y nos vamos Vamos a ayudar a este, incluso está esto reforzado, se ve maravilloso Ojo porque pueden estar abriendo chaquetas ya Eso en main No, no en main Están droneando chaquetas Están droneando stock Esto es la cámara un poco, ¿no? Esto es la cámara un poco, ¿no? Esto es la cámara un poco, ¿no? Sí Entra allá Entra allá Está abriendo el Maverick He's open Maverick Bridge He's drone in stock Están droneando stock Están droneando stock Bueno Bueno Yo lo iba a dejar tocado Le iba a pegar cien por cien Yo creo en el... Eh... Atravesa alguna bala O sea, estoy completamente seguro Que bien el dock El dock, la verdad Mira, se ha hecho cuatro kills tú, el tío Eh... Aguanta muy bien en garaje, el tío, eh La verdad, sobrado, la verdad Vale, vamos a pillarnos un guamai, tío Se ha pillarnos un guamai con... Con la esta random Con la AUG La verdad, es un arma... Random La verdad, es un arma rara de utilizar a día de hoy Ya lo comentamos en su día Hice un gameplay con ella jugando no hace mucho Y... Y es un poco random, la verdad Utilizar este arma en 2024 ya que estamos Es un poco rarillo, ¿no? Pero bueno Teniendo la MP5K, creo que se llama, ¿no? Eh... Es un poco... Es un poco raro, pero bueno Está bien Está bien No tenemos alambres Una putada Ninguno Todos impactos o G4s, es increíble Pero bueno Nos la suda Somos demasiado buenos Vamos a poner eso aquí Vamos a reforzar aquí, chavales Perfecto Ok Mira, tengo un drone aquí, ¿no? Me ha parecido haber un drone aquí No Pues no No hay ningún drone Vale, vamos a poner esto Sí, vamos a poner una ahí Vamos a poner... Otro aquí Estaría bien si reforzamos trampillas Esta está reforzada Vamos a jugar un pelín agresivo, ¿vale? Me apetece Está abriendo el garaje Vale, tengo al vigil en esto Perfecto Vale, pero tú te vas a stock ¿Vana? Va Al entrar stock Ah Ah No No pierdas la fuerza por la boca Vale, está bien Vamos a rotar, vamos a ver Ya tenemos un tío aquí Se ha ido para atrás Bueno, nice El tío se había ido para atrás, digo, 100% está en freezer Bueno, está arriba de la trampilla En cocina Así que está bien, tío, que mala suerte, hemos tenido mal timing La verdad, llegamos a llegar un segundo antes Y nos cargamos al change, tío Pero bueno, está bien, 2-0, esta partida va a ser De 4-0, chavales, de manual, eh, además O sea, os lo prometo yo Rápido, o sea, esta partida va a durar 10 minutos De verdad, o sea, llevamos 5 minutos En gameplay, 5 minutos más Y ya hemos terminado, o sea, de verdad Es una de las partidas ranked Más rápidas que vais a ver Esta semana, de verdad O sea, no os miento, no os miento Ya sabéis que yo no miento, o sea, yo Me vuelo, me vuelo ya Como son las partidas, sé como son Las partidas en la primera Ronda, yo hay veces que los primeros 20 Segundos de Ronda Ya sé cómo vas A terminar la partida, ¿sabes? Porque es que hay equipos, chavales Y hay iris Que, de verdad, o sea Es que vosotros mismos Lo sabréis, o sea Hay gente Que tú desde el principio Los ves moverse Los ves hacer algunas cosas Que dices, tío, este tío No ha jugado en su puta vida Es malísimo ¿Sabes? O sea Pero bueno Pasa sobre todo un ataque, ¿no? Cuando nadie se pilla a Brichy Y todo se pillan en Trifrager O lo que sea Ya sabes que vas a perder Lo más probable es que pierdas ¿No? Entonces es eso Es un poco eso Vale, y vamos a poner esto aquí Y... Hay que poner algo ahí O aquí arriba 100% Y rápido, tío Se carga lento esto Se carga muy lento esto, tío Joder, ya están hablando Qué pesados, loco La había escuchado, tío No sé por qué intenté ganar un trade ahí O sea, qué posse de mierda, tío Qué literalmente posse de mierda, tío Ojo a Alemania, ¿eh? Ah, lo hice muy mal, chavos La verdad O sea, no debería haber muerto Es putado eso Hostia, si le puede salir por abajo, me lo hago Hostia, puta, tío Le podría haber salido por abajo, tío Ahora lo haces, ¿no? Ya te están dronando Ya hacerlo No tiene mucho sentido Este tío por lo menos está bien Tiene buen ángulo Me da un poco de miedo Alemania Es lo único Mira, tenemos una cámara aquí No es mala esta cámara Vale, han visto el dron, perfecto ¿Cuál está en la caja? No, tío ¿Verdad? Un set B Recargo el arma Nice One more, one more Es un B, es un B Jim Cargo más munición Both, both One stairs, one stairs One is on the stairs She's picking the top Nice Nice Qué buena, tío Es que os lo he dicho Esta partida nos sale todo Es increíble, tío Esta partida nos sale absolutamente todo Mira esto, ¿sabes? Qué puta suerte, tú Hostia puta, loco Vamos a por los 10 minutos de gameplay Nah, tío Llevamos 9 minutos ya, tío Qué pena, loco Con la fase de preparación Yo siempre lo he dicho A ver, esto debería de pasar En las unranked En las partidas rápidas Y todo esto No debería haber fase de preparación No debería haber fase de preparación Por parte de los defensores Y por parte de los atacantes Fase de droneo O sea Quitas mucho tiempo de la partida Y es mucho menos frenética Si haces eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Entiendo que obviamente en Ranked Pues tiene que haber una fase de preparación Y todo esto Si no hubiese fase de preparación Y fase de droneo Esta partida duraba 10 minutos clavados O sea, de verdad 10 minutos con... Con algo, ¿sabes? Pero, de verdad Os lo prometo ¿Sabes? Es que son 41 segundos de fase de droneo Se están matando entre ellos Son 41 segundos, loco Es una locura, ¿sabes? Es una puta locura, tío Vamos a pillarnos un ex Si abrimos rápido Nos olvidamos ¿Sabes? Y nos centramos luego en matar Ojo de la puerta esta Van a querer salir Voy a hacerlo spawnear No voy a hacerlo spawnear aquí Voy a hacerlo spawnear aquí Estoy cerca también Voy por aquí tranquilamente Y ya está, ¿sabes? Van a hacer spawnear aquí 100% 100% van a salir por ahí De hecho, podría... Pero es que se oyeis, ¿sabes? Podría salirles Me han abierto esta puerta ¿Aquí hay una cámara? Bueno Voy a acercar, ¿eh? A ver si relasco algo No No de near ningún curioso ¿Qué va? Me voy con ellos Vamos a abrir con el Maverick Tranquilamente Voy a idear A ver si... Si sale alguno Yo que sé Ah, no veo nadie Un poco de suerte A ver Buah No piqué a ningún curioso Bar, 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 bar No puede ser, tío ¿Qué haces en bar, hermano? Bueno, es en bar Be careful You can go, it's church Tío, puedes ir por las escaleras Y te haces a todos Literalmente Es que, madre mía No hay nadie mirando No hay nadie Ashes on site Injured Carach Qué lentos, qué lentos Por Dios Vamos a perder No me lo puedo creer Tío, esta partida era de 4-0, tío Esta partida era de 4-0, tío Es que, ¿por qué tendremos que poner el pecho nosotros siempre, tío? La asha es que ha estado lenta, también te digo, tío Yo me cargo al lesion ahí Sé que lo he dejado en Yuri Yo entro Dinero, loco O sea, de verdad Yo entro dinero Yo voy por dinero O sea, no hago lo que ha hecho ella De quedarme aquí en metal Porque es que lo más seguro Es que te pase lo que te ha pasado, ¿no? Que al final te hacen un sándwich Tío, o sea Que si el galaje Que si el tío que Se ha metido de obras a dinero No sé, ¿sabes? Qué buena Uy, qué pena, tío Qué pena Nice Que pusiese el otro No sé qué hay, cabrón En fin, tío Esta partida Esta partida era de De 4-0, tío He fallado He fallado mis predicciones Lo siento He fallado, he fallado Por poco, pero he fallado La verdad Esta puta, tío Qué ronda Qué pena de ronda, eh Estaba hecha Podríamos haber subido por metal Ese lesión no llega a estar Yo llego a subir por metal Y Con la A Y ganamos la ronda Pero bueno Es farda Nos han variado una Ivana Los hijos de puta Joder, macho Es que van a tener un K-I-F, tío Es el problema Vamos a pegarnos un roseo Y a todas por sacos, ¿sabes? Vamos a pegarnos un roseo, chavales Voy a ir con el puto Blitz Con una puta Okaevi Ultra cerdo Me la pela Y ya está Voy a ir con el Blitz Es que Okaevi con Blitz Es el combo más hijo de la grandísima Ahora mismo Ahora mismo El combo Blitz Do Okaevi Yo creo que es el combo más cerdo Que hay en este juego Es increíble Y con un tío detrás Obviamente, ¿no? O sea Sería Blitz Do Kaevi Do Kaevi detrás Cubriéndole Y otro más No droneando Sino dos detrás de Blitz Literal O sea No sé, tío No te sacan, idiosos Ojo Bueno, me podrían haber matado perfectamente Desde el gimnasio, ¿sabes? Hostia, el Blitz no quiere entrar por aquí Voy a llamar ¿Lo matas? Batro El puto Blitz ¿Qué hace, tío? No lo entiendo, macho Va, no estoy ganando un trade, chavales Se nos va esto No estoy ganando un trade Por favor Gris, que a relearme, tío Ay No, no ¿Pero qué hace el Blitz? Nah, esto me lo fería Con que Blitz supiese jugar Only one on site Site is clear Pues no No, no No está limpio, no Lo tienes cerca, eh Me ha parecido escucharlo Creo que está en Varo Ah, no Ojo, main Lo tiene cerca Está en Varo, el Lorich Sí Me había parecido escucharlo antes, ¿sabes? Míralo Hijo de puta, tío Hostia, puta Que nos la van a liar, tío En defensa de esta gente Me voy a pillar un as, eh Me voy a pillar un as Cien por cien Oye Habían nerfeado La G36, ¿no? O sea Van a nerfear Mejor dicho La G36, ¿no? Creo que le han aumentado El retroceso Algo puede ser No lo sé Todavía no Todavía no lo han metido En el juego normal Pero en las notas del parche De mitad de temporada Estos cambios de balance Que han hecho Creo que han nerfeado La G36 Chavales Es normal, ¿no? Al final la R4C No se usa ya prácticamente Y se usa mucho más La G36 Porque es muchísimo Muchísimo mejor Y... Y pues yo que sé La R4C que tenía antes La miraba 1.5 Y se la quitaron, ¿no? Creo que sí Se la quitaron La G36 ya la tenía Y bueno La G36 Con el poco retroceso que tiene La cadencia que tiene Tal, no sé qué Pues ya me diréis, ¿no? Hostia puta Esta gente va a traigar de ahora Qué pereza, ¿no? A ver, podríamos entrar De Nero Clápido El problema Es que... Perdón, CCTV El problema es que No vamos a poder hacer mucho Que este tío Se va a hacer aquí un bunker Voy a forzar todo esto No sé qué hacer, chavales La verdad Oye, me da igual Voy a jugar solo O sea Sea lo que Dios quiera ¿Cómo está esto? No te da nadie en esto Eso está chapao Puede entrar aquí No, tío Vamos, rápido Rápido que me toman garaje Como me hayan tomado garaje En ese tiempo Que perder Me toca a mí Ozo 11, 4 Ozo 11, 4 Ozo 11, 4 y todo esto Qué pena, tío What the fuck El Jagger ese ¿Qué cojones? No era mala, eh Nos ha salido, de hecho Pero Lo iba a matar antes Lo iba a matar antes Y hacemos cosas No, cabrón Madre de Dios Bueno, pues esa partida Bueno, pues esa partida La ganaríamos En defensa Yo creo Un ataque Nos han ganado No hemos sabido atacar Han jugado bien Es de fecha Se han hecho ahí Un bunker Los hijos de puta Han jugado Como tienen que jugar Hay un poco Un poco cerdos ¿No? Un poco tryhard Pero bueno Está bien Está bien, está bien Partida larga, entonces Partida larga No pasa nada Ya habrá uno En los comentarios Diciendo Pablo en el minuto 8 Eh 55 Ah, esta partida Chavales va a durar 10 minutos Eh Pablo 5 minutos después Nada, partida larga Chavales Eh 85 minutos Efectivamente Así soy Tío Va a 0-8 Hermano Va a 0-25 Por favor Mata algo ¿Qué cojones? Dios mío Vale Que pilla Eh ¿Vamos a jugar de guamay? ¿Vamos a jugar de guamay? ¿Vamos a jugar de guamay? Primera partida del día Chavales Cuidado Tío Era partida de 4-0 No me lo puedo creer Tío O sea Estabas en un 3-3 Que ahora mismo Puede pasar de todo Podemos ganar o perder Eh Pero tío Hostia puta Era Era partida de 4-0 Joder macho Tío Qué putísimo Qué putísimo asco Loco Pero bueno Hay que abrir aquí Hay que ponerse aquí Vamos a darle forzar Trampillas Vamos a darle forzar A ver Faltan 10 segundos Vale El 2-0 Fortas 6 Es maravilloso Faltan 5 segundos Ok Vale Activada Mmm No Si La voy a Otra Un 2-0 F***** de hecho Tendría que haber disparado más abajo No, no le puedo dar de escaleras No sé qué ha pasado, me he budeado Creo que le he dado al botón a la R, o sea, creo que le he dado al botón de recargar Y me he recargado el personaje cuando lo quería matar, ¿sabes? O sea, no, no sé Me he tumbado también, no sé qué ha pasado Es como que me he quedado dentro del lesión, ¿sabes? Ha sido un poco raro, la verdad Un poco que hice, pero bueno, no sé Bueno, pues partida de los 11, chavales Partida de 4-0, decía yo, la madre que me parió, tío Hostia puta, te lo digo Eh... ¿Qué nos pillamos? No sé qué pillarme Voy a jugar con el equipo Partida de 4-0, es un poco meme, eh Esto que he dicho Pero bueno, algunas veces sí, otras veces no, chavales No siempre se puede aquí, ¿no? Sí, si no, sería Jesucristo Vamos a ver, por favor Un poco de los perros, ¿eh? Joder, tío Nos hemos cagado encima Se han puesto a jugar bien, de repente Y no se han jugué a montar la partida, loco Pues nada Yo no me voy a poner Breacher Ellos tampoco se lo van a poner, obviamente Así que pues, que sea lo que Dios quiera Yo voy a ir con ellos, la verdad Solo no voy a ir esta vez El trono a encontrar una bomba Tío, si el pepo de Ash no se escuchase Me hubiese hecho al castle fácil, tío Pero... Pero se escucha cuando... Lo impactas contra algo, pero se escucha, ¿no? Pero bueno La posición y desactivenla Ok Recargo No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie ahí Bueno, pues buena entrada, ¿no? Buena entrada, quería matar a Gazzami porque iba a ser la que me iba a estar cortando todo el puto gato y ya lo voy a partir de ahí Pues entrar, ¿no? Qué buena, la verdad ¡Venga, va! ¡4-4! ¡No está perdido esto, Pablo! Tío, no te desanimes, loco, va, tío O sea, por favor, tío Es increíble, ¿eh? He dicho que se haya perdido, bueno, pues Hemos tenido suerte 4-4 Joder, no está perdida todavía, tío No hables de más, bro O sea, estás hablando de más siempre, tío Vale Ok Dinero Me pillo un puto bandit y le hacemos banditrick Y a esta gente que no abra En toda la puta ronda Y me la pela completamente Me voy a poner un puto bandit, ¿eh? O sea, que me tengan que tirar un pepo por abajo de algo Me la suda completamente O sea, 100% No tenemos shaggers, me da igual Me da igual Esa gente no se va a poner No se van a poner, ¿de acuerdo? Para... Mientras estoy haciendo banditrick Me tiro una piña justo en ese momento, ¿sabes? Ya me jodería de no pillarse ningún jagger No, la madre que me parece Ni un guamai ni nada aquí, ¿sabes? O sea, aquí Este es otro punto, pero aquí Con un bandit Joder Los atacantes han localizado una bomba Refuerzo colocado Un fermate Eso es buena noticia Oh, ¿verdad? Que besado No, me tengo que ir Bueno Deja tocada, por lo menos Bueno Y le rompo la batería, loco Que se muere, ¿eh, tú? Que se muere el Maverick, ¿tú? ¿Qué coño hace, tío? Bueno, pues GG, chavales La verdad Sorprendentemente GG Está en el escudo de la osa, diría Está detrás del escudo de la osa Pues GG, chavales La verdad Hemos ganado esto Bueno, increíble Increíble, pero cierto Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece Hemos ganado esto No de 4-0 Pero sí de 5-4 Oye, no está mal No está mal La verdad que La predicción de la partida Bueno, estaba un poco cambiada Pero está bien, está bien Gente, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué rango estamos ya? Estamos en rango No sé En cartón 99, ¿no? Es increíble Como juego muy poquito Pues obviamente Eh... No subimos No subimos mucho de rango, ¿no? Pero bueno Poco a poco Poco a poco Vamos escalando Poco a poco Poco a poco La verdad ¡Nos vemos! Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao